¿Utiliza complejos sistemas de stock? ¿Lidia diario con problemáticos y obsoletos programas que le generan dolores de cabeza? ¿Cansado de utilizar extensos incompatibles manuales para controlar su mercadería? ¿Su sistema no le ofrece todo lo que usted necesita? ¡No sufra más! Le presentamos la solución. El completo sistema de gestión de stock ZAPO ya está aquí. Intuitivo, amigable, completo, personalizable, le facilitará hasta las más complejas tareas. Donde sea que usted esté, contará con ZAPO desde su dispositivo móvil. Cambie al mejor y definitivo sistema de stock y olvídese de sus problemas. ZAPO es para usted. Por contactos, llame ya al 4342-1442 o ingrese a nuestro sitio web www.zapostoc.com ZAPO es parazierarlo con ZAPO. NELY INFRÁCILLO ZAPO ZAPO ¡Gracias!